Damon Priest ataca a Dominic Mysterio y ayuda a Rhea Ripley Y Rhea Ripley ataca a Liv Morgan hoy en Monday Night Raw Los demonios gemelos activos, Damon Priest y Rhea Ripley Señores en este Monday Night Raw, Rhea Ripley abrió este Monday Night Raw muy especial Un Monday Night Raw muy especial porque por fin la mami Rhea Ripley va a hablar de lo que pasó en SummerSlam Por fin Rhea Ripley va a poder desahogarse con la traición de Dominic La traición que le hizo Dominic en SummerSlam Ok damas y caballeros, como todo el mundo sabe, Rhea Ripley corta la siguiente promo Dice lo siguiente, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que me pasó en SummerSlam Dice Rhea Ripley en la promo de Brandon Monday Night Raw Y lo vi pasar por mi mente cada momento He sentido cada emoción posible en una situación como esta Y me siento avergonzada, me rompieron el corazón Pero ahora mismo lo que siento no es solo enojo Dominic me apuñalaste en las espaldas Y quizás esto ya lo hayas escuchado antes No fue tan profunda la metida Señores Rhea Ripley expresando su emoción De como se siente de todo lo que me pasó en SummerSlam De como Dominic Mysterio la traicionó Ok, prende tu like, activa la campana Prende tu like, activa la campana y suscríbete señores Y Rhea Ripley continúa hablando en esta promo de Monday Night Raw Dice lo siguiente Liv Morgan lograste correr con mi campeonato Pero no podrás correr por siempre Soy Rhea Ripley, la endemoniada Y Rhea, y es mi momento para demostrarte quien soy Básicamente señores, Rhea Ripley dice a Liv Morgan Liv, vas a poder correr Pero no vas a poder correr por mucho tiempo Y Apareció Liv Morgan y Dominic Mysterio Desde las gradas, de las alturas Mientras que Rhea Ripley estaba en el medio del ring So, básicamente Liv Morgan y Dominic estaban en las gradas, en las alturas Estaban muy lejos de Rhea Ripley Y esta vaina se puso interesante Señores, Liv le dice a Dominic que quiere decir algo a Rhea Ripley Dominic revela por qué abandonó a Rhea Ripley Dominic dice lo siguiente en su promo Rhea Ripley, ¿sabe por qué te abandoné? Y los fanáticos no dejan hablar a Dominic Bueno Continuamos aquí, Dominic cortando su promo en Monday Night Raw Y Dominic dice lo siguiente Ella, Liv Morgan, me da nuggets cuando quiero Jugamos videojuegos cuando queremos Y ella me hace algo que tú jamás pudiste hacer Ya tú sabes qué Algo que jamás Rhea Ripley pudo hacer Y Dice lo siguiente Dominic Por fin me ayudó a derrotar a mi padre Bueno, para nada Dice aquí Dominic Mysterio So Y Dominic Mysterio está muy agradecido con Liv Morgan Básicamente, en pocas palabras Y Rhea Ripley le responde lo siguiente Dice lo siguiente Dice aquí Rhea Ripley a Dominic Dominic, estoy orgullosa de ti Por todo lo que has logrado estos dos años Creciste como un hombre Le dice Rhea Ripley a Dominic Y ese es un logro muy importante mío Por fin fuiste independiente Juntos logramos cosas Pero en cuanto a tu padre Dudo que lo hayas derrotado por tu cuenta Porque aunque sea Aunque sé que eres mejor que él Esa era la última decisión que pudiste tomar Uh, palabras de Rhea para Dominic Y Dominic Bueno, Liv Morgan le responde a Rhea Y dice Dominic es un hombre Y ahora es todo mío Dice Liv Morgan A Rhea Ripley Señores, esta telenovela Ha cogido color Ha pintado de una manera increíble Esto es puro cine Por parte de triple sexo Y señores Liv Morgan le dice a Rhea Que ya no tiene familia Oh no Y Liv Morgan dice lo siguiente también Dominic es mío Este campeonato es mío Dice Liv Morgan Todo lo que tuviste Rhea Es ahora mío Palabras de Liv Morgan Hacia Rhea Ripley Repito Liv le dice a Rhea Dominic es mío Este campeonato es mío Y todo lo que tuviste Rhea Ahora es mío Palabras de Liv Morgan Para Rhea Ripley Esta telenovela señores Ha agarrado unos colores Impactantes También hay un rumor Que dice En el internet Que ahora mismo Rhea Ripley Va a tener una nueva pareja Un nuevo tag team Que es Damon Priest Rhea y Damon Priest Los gemelos Los gemelos Que son demonios O demonios gemelos Y señores Continuamos hablando aquí Del segmento Y Rhea Ripley Responde con lo siguiente Rhea dice que Liv Morgan No le quitó todo Porque le quitó A los Eslabones Más débiles Y ahora tendrá que matarla Para detenerla De recuperar su campeonato Básicamente Rhea Ripley Va a hacer Todo lo que ella puede En su poder Para conseguir el campeonato De vuelta Y Damon Priest señores Aparece en las espaldas De Liv Morgan Y Dominic Misterio Damon Priest Y Dominic Y Liv No se dieron cuenta De una vez tan rápido Que Damon Priest Apareció en las espaldas De Liv y Dom Y Damon Priest Golpeó a Dominic Misterio Se fueron a los puños Y se fueron a la parte Trasera del ring No del ring A la parte trasera De la arena Se fueron a la parte Trasera de la arena Al backstage Y Liv Morgan Se montó arriba de Damien Para defender a su hombre Dominic Misterio Y Dom Es golpeado fuertemente Por Damon Priest Y justamente A Dominic Y Damon Priest Llegaron Bajaron Por la arena Se fueron para el ring Y llegó Carlito A salvar a Dominic Misterio So Damon Priest Tuvo una suerte Dominic Que fue salvado Por Carlito Y señores Damon Priest Versus Carlito Tuvieron un combate Pero al final Damon Priest Acabó fácilmente Con Carlito Y esto se puso Señores Interesante Señores Prende tu like Y activa la campana Mi nombre es Ello Latino Durante el combate Repito Damien Priest Y Carlitos Tuvieron un one on one Carlitos fue derrotado Por Damien Priest Y Después del combate Apareció JD McDonnell A golpear a Damien Priest Después apareció Finn Bale Y Dominic Se unieron Para atacar a Damien Priest Un tres contra uno Pero llega Rhea Ripley Le da un golpe bajo A Carlito Por las partes Por las toronjas Y Finn Bale Está rodeado Por Rhea Ripley Y Damien Priest En el medio del ring JD McDonnell Salva a Finn Bale Y pone su cuerpo Su cuerpo En juego Se cocina Señores Un gran combate Entre Finn Bale Versus Damien Priest Para mi que para allá Que va la historia De este triángulo amoroso De esta telenovela Vamos a tener a Damien Priest Versus Finn Bale One on one Aparentemente Y señores Los gemelos del terror Así que se va a llamar La facción Los gemelos del terror Celebran hoy En Monday Night Raw Rhea Ripley Y Damien Priest Se da un abrazo Y se van a llamar Los gemelos Del terror Y Liv Morgan salvó A Dominic Misterio Porque Dominic Fue atacar A Damien Priest Nuevamente En el medio del ring Y después Liv tuvo que salvarlo Ya tu sabes Y Liv se escapó Se escapó También Dom JD McDonnell Carlitos Se fueron Y se quedaron confrontando Mientras que Finn Balear JD McDonnell Carlitos Y Dominic Y Liv Morgan Estaban en la rampa Viendo a Rhea Ripley Y a Damien Priest En el medio del ring Damas y caballeros Que estos piensos De este triángulo amoroso Una telenovela Que está cogiendo colores Una telenovela Que está poniendo Más buena cada día La pregunta es Como dicen los rumores ¿Será cierto Que vamos a tener aquí Un Un combate mixto Entre féminas y hombres? O sea básicamente El rumor que dice Por ahí en las calles Me lo dijo Juan Camilo Damien Y Rhea Versus Dominic Y Rhea Repito Damien y Rhea Versus Liv Y Dominic Damien Y Rhea Versus Liv Y Dominic Un combate Mixto Muy cool Muy interesante Señores Esta telenovela Cada otro episodio Más Se ha desbloqueado No olvides Aprender tu like Ativa la campana Mi nombre soy Latino Comenta Y Suscríbete Abajito Chao Pescao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.